Subtitulado por Jnkoil 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 ¡No! 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 Ponemos el enemigo de F*****. Podemos ser el enemigo de F*****. No hay ningún enemigo en la nave. No hay ningún problema, pero si tengo una buena suave, no puedo estar ahí. No hay ningún problema. No hay ningún enemigo. ¿Qué pasa no? F*****. Esto es el enemigo. ¡F*****! Otra vez aplicó la técnica de dejar a uno que está ahí. Vamos a ver qué tal con eso que tiene cosas. Pero ni viene por arriba. Es que en Aranje es todo retro lo van a decir. Esto es lo que debería decir las cosas contrarias, ¿sabes? Debería decir, si quieres ir abajo deberías ir arriba para que le salga abajo, ¿sabes? No sé si también funciona en plan de con lo que dije o con lo que él de verdad quiere decir. Y él al pensar, voy a hacerlo al revés. El Stan también funciona de esta manera, ¿sabes? En plan de no, pues si quiero hacerlo al revés, lo voy a hacer al revés de lo que él quiere pensar que hoy va a hacer. O sea, creo que me leo con la traba, pero pues sí me voy a entender. O sea, que no es nada más lo que él diga, ¿sabes? No sé si también lo que él puede pensar lo interpretó el Stan. Pero no sé, no creo porque es la lengua. No sé si. No se cuide. No, no se cuide. Así que está bien. Aparte está quitado, wey. No creo que sea tan fácil ocultar su duración. No creo que sea tan fácil ocultar su duración. ¿Sabes? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡¿Le que está ahí! ¿Qué es eso? Oh, te imaginas que me habia dicho te encontré a ver quien voltea Es cierto, posible, ok, es cierto A lo mejor que sabes que esta diciendo hace el rato y habia dicho no te encontré para decir te encontré y engañarlo, sabes Ay, se corto la limón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí No funcionara como remoto No, eres seguro. No, no, necesito. Me duro. Me gusta. Uno, no. Y que hay una gran destrucción. Está afirmando la muerte. Cuidado! No, estoy perdido. No, no, estoy sin ti. No, no, ni tu hijo. Ahora me пришí a ignorar. No, no, Te pongo como lucho. Está 오랫anero sin acertar la camión a la unida. Solo el agua en tu distrito, se ve. No es nada. Es una coja. Es una coja. Ya está. La constancia en los cumbres. No es un recipiente. No, no. No es nada. Maison está roto. Esto es de agua. Lo que me gusta. No, no, no... Le dan más humanidad a estos personajes Los hacen más vivos Mira, güey, le vale madre Estábamos con lo mismo de siempre, güey La determinación, a ver si tiene la mejor determinación, güey No, güey Lo tiene ahí, no Lo tenía ahí, güey, verga, güey Chinguazo, madre, loco Polaretia, qué guapo, loco Tres, que od qué sobra Cuídense Es tan que cristianos Quiero que les pre ABOUT Puedes poner n Horror Por favor, se puede ser muy estratégico si lo puedes usar bien, aparte que sean dos, si lo dos bien estratégico y que sean muy buenos compaginando, y que se quieran, ¿sabes? Si se respeten el hecho de estos dos enemigos. Lo mismo que con vista, le da mucha esperanza. ¡Muchas gracias por haber que regresar! ¡Soy enviando a los aviones! ¡Gettamos un avión! ¡Sinceramos un avión! Cuando nos damos, nos vamos a... A...Berniña ¡Ay! Creo que eso me dijieron que tenía que... Que un reaccionado, Perniña, pero... Cuando lleguen ahí, creo ¡Ufff! Gracias.